¡Suscríbete al canal! Y la mayor ¿Vale? Que es cuando va haciéndole Algo así Entonces empezamos re mayor, sol mayor y la mayor ¿Vale? Voy a explicar los acordes Y un poquito más adelante les explico el rasgueo Empezamos así Y ahí empieza a cantar y vamos sobre lo mismo Ahí vamos a cambiar Vamos a un fa sustenido menor Sol mayor Repetimos Y vamos Regresamos a lo mismo ¿Vale? Entonces está muy sencillo Realmente la primera parte es re mayor, sol mayor, la mayor Cuando cambies fa sustenido menor, sol mayor y la mayor ¿Vale? Vamos a la siguiente parte Que es esta La voy a tocar y la explico Seguramente lo van a ver Pero sería de esta forma Vamos a la siguiente parte A la siguiente parte ¿Vale? Y a lo que no sé por qué Lo dejezca No es como ya no ¿Vale? Que sería como un precoro en coro. El precoro está muy sencillo, fa mayor, no mayor, sol mayor, ¿vale? Sobre esos tres acordes. Después se repite. Y ahí la clave es que se queda en sol mayor. Vamos a un la menor, un acorde nuevo. Si menor, do mayor, y se repite, so mayor. Y regresamos. ¿Vale? Está muy sencillo, solamente usa esos acordes y son esas partes las únicas que se tienen que aprender para tocar toda la canción. Ok, entonces vamos con el rasgueo, que es el mismo para toda la rola, sería de esta forma. Dos hacia abajo, luego dos hacia arriba, y luego abajo arriba. De esta forma. Ok, ya están las flechitas para que lo vayan siguiendo. Entonces realmente se va sobre, con ese rasgueo toda la canción. ¿Vale? Entonces también esta canción les va a servir mucho para soltar su mano derecha, ¿vale? Entonces van a les escuchen muy bien la canción y tóquenlo encima, para que vayan copiando el ritmo y vayan siguiendo la canción. Ok, entonces eran las únicas partes que necesitan aprenderse y pues sería todo. Ok, es todo por esta lección. Ya saben, no olviden darle like al video, suscribirse al canal si es la primera vez que nos ven. Y pues pasarle este video a todos los amigos que les guste caifanes, tocar la guitarra y el tipo de contenido que subimos en este canal. Entonces pues nos vemos en unos cuantos días. Cuídense. Chao.